Corte 44 ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a este corte informativo. Del 18 de febrero al 15 de marzo, el Ayuntamiento de Zapopan emitirá actas de nacimiento, de defunción y de matrimonio de forma gratuita. Esto con el fin de ayudar a los adultos mayores y estudiantes a la inscripción de programas sociales y escuelas. El director del Registro Civil Municipal, Gabriel Lara, detalló que cada día se repartirán 100 fichas en cada una de las 19 oficinas del Registro Civil que abren a las 9 de la mañana y cada persona podrá obtener hasta dos copias certificadas. Esta semana iniciaron las audiencias públicas sobre la creación de la Guardia Nacional en el Senado de la República. En la primera jornada, ayer, académicos y especialistas se pronunciaron en contra de la minuta enviada por la Cámara de Diputados al considerar que solo militarizará el país. Por su parte, la Organización de las Naciones Unidas presentó una contrapropuesta, la cual contempla la eliminación de componentes castrenses para adoptar la posible violación de derechos humanos. Hasta aquí llegamos con este corte informativo. Gracias por habernos acompañado. Permanezcan la señal de todos, Canal 44.